La historia de Neus Oldeville es la historia de uno de los crímenes más mediáticos de la década de los 80 del siglo pasado. No podía ser feliz por la vida que llevábamos todos y hacía muchos años. La dulce Neus, como se la conoció, fue condenada a 28 años de cárcel por el asesinato de su marido. Aunque ella no lo mató, animó a sus hijos a que lo hicieran. Yo diría que la casa es lo principal de una familia, donde se tiene que sentir a gusto y bien, y si en la casa no te sientes bien, es muy duro. Su hija Marisol, de 14 años, fue la que apretó el gatillo. Neus Oldeville, buenas noches. Buenas noches. Cuatro años después de aquel crimen, en 1985, el loco de la colina entrevistó a Neus Oldeville desde la cárcel. ¿Desde dónde me hablas? Pues desde la prisión de Barcelona, en un despacho de régimen. ¿Cómo es tu celda? Pues es una habitación, no es una celda, es una habitación aproximadamente de unos 14 metros cuadrados. En aquella conversación, Neus Oldeville mantuvo la tesis que nunca abandonó, que ella no se consideraba inductora del crimen. Yo, pues la verdad, pues no me siento inductora, no soy inductora, yo me gustaría que revisaran mi casa. Pero aquella fue una entrevista a tres. A ver si ha llegado Eleuterio, ¿Eleuterio Sánchez? Sí. Buenas noches. Porque Eleuterio Sánchez, el lute, también estuvo presente en aquel programa, en el que una y otro se negaron a recordar lo sucedido la noche del asesinato. Y varios oyentes me dicen que pregunte qué pasó ese día. Creo que es una especie de tortura china, y además también bastante gratuito seguramente que Nieves pueda ahora hablar de ese día. Cien años de historia. Cien años de historias.